Un saludo a todas y a todos, compañeras y compañeros de todos los territorios ancestrales que hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca. Mi nombre es Adriana Quinto, yo hago parte del territorio ancestral de Yaquiba y estoy realizando un acompañamiento a la Guardia. En este momento puntual estamos haciendo un recorrido por los diferentes puntos de control, donde hemos venido realizando una importante labor, incluso antes de que se declarara la cuarentena en el orden regional. Entonces es para hacer un llamado de respeto hacia la Guardia por parte de todas las comuneras y comuneros en aras de prevenir, de mitigar y contener esta pandemia dentro de nuestros territorios y evitar afectaciones dentro de los mismos pueblos indígenas. Muchas gracias. Adicionalmente es importante resaltar el papel de nuestras mujeres guardias en cada uno de los territorios, hacer un agradecimiento muy especial porque tanto hombres como mujeres estamos aportando para que dentro de nuestros territorios no ocurran casos complejos sobre el COVID-19. Y es importante nuestra participación dentro de todo este ejercicio porque podemos desde nuestra mirada como mujeres indígenas hacer el acompañamiento en pro de la defensa de la vida, en pro de la defensa territorial y es necesaria porque en este momento que estamos hablando de minga hacia adentro, pues tenemos un gran reto y desafío y debemos tener en cuenta varias situaciones y varios elementos que se están presentando dentro de nuestros territorios. Entonces a mí me parece que es fundamental como mujeres, como lideresas, como autoridades territoriales seguir haciendo este acompañamiento y seguir visibilizando nuestras voces en compañía de los compañeros y autoridades mayores y mayores de todos los territorios. Por ejemplo, miramos que usted está aquí con su bastón y también su chaleco. ¿Qué representa, por ejemplo, este proceso para la comunidad y exactamente Yaquiba? ¿Qué traduce para ustedes como indígenas? Bueno, ser guardia de este territorio implica un ejercicio de reivindicación de lo que nosotros somos como indígenas del pueblo Nasa, como defensores territoriales. Nosotros estamos en este proceso porque es un ejercicio que hacemos por la dignidad de nuestros pueblos y por ese sentido de pertenencia que tenemos con nuestros territorios.